qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes sale audio de carlos parra donde pedía auxilio necesito ayuda familia se sabe noticias que está saliendo ya por las redes sociales un audio de carlos parra estamos hablando que él pedía auxilio amigos en un audio que mandó por whatsapp a uno de los familiares sabemos que el accidente fue tan rápido amigo noticias que no más le dio chance a carlos parra amigo noticias de tomar el celular es los datos que amigos noticias se están llevando en estos momentos que sale un audio amigos que en las redes sociales ya también se circula sabe que ese audio él pedía ayuda no se sabe qué familiar si era su novia o algún hermano familia etcétera fue a través de la cuenta oficial de instagram del grupo los parras que se dio a conocer al público el general fans y amigos sensible fallecimiento del cantante de 26 años de edad se sabe qué mensaje estuvo acompañado de una fotografía y un moño negro a todos los amigos familia fans del grupo con el corazón destrozado queremos informarles que el día de ayer tuvimos un accidente de auto donde perdió la vida nuestro hermano carlos parra descansa es paz hermanito te amamos se informó el comunicado se sabe que amigos se debió un accidente automovilístico donde circulaba a exceso de velocidad se sabe que el auto era del año 2023 y la verdad mi noticia era un auto pero muy demasiado rápido y la pista era muy demasiado grande se sabe amigos que él circulaba junto a cesar y a cristian tuvieron un accidente en la carretera de poemix a sonora donde se dirigían a festear un cumpleaños como parte de esto el vocalista falleció amigos los otros dos integrantes al parecer estaría internado en el hospital de acuerdo con información difundida por periodistas de espectáculos bueno esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo